Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal. Les habla Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Me alegro un montón que estén por estos lados. Estoy feliz porque les cuento que el clima ya se compuso, ya está mejor. Y es que a pesar de que yo vengo de Bogotá, que es una ciudad relativamente fría, pues el frío nunca se va a comparar con los fríos que hacen aquí en Nueva Jersey. Entonces, cuando hay solecito, cuando hay calor, se me ilumina el alma porque yo necesito ese rayito de sol para sentir la buena energía del universo y de la naturaleza. Cuéntenme si ustedes son como yo, ¿qué clima prefieren? Oigan, y les cuento que el día de hoy ando de pelicrespa, o sea, con el cabello ondulado, con el cabello crespito, con los chinitos, no sé cómo le digan en el país que ustedes viven. Y ustedes saben que mi mamá es estilista, es decir, pues, ella su profesión es relacionada con todo lo de belleza. Ella estudió ya grande, primero pues era aseadora y yo les he contado un poquito de la historia de nosotros que veníamos del campo, que ella se mudó para Bogotá. Bueno, finalmente resultó estudiando este tema de la belleza, ya tuvo sus salones de belleza en Colombia y ahí fue donde pues yo aprendí también cómo arreglarme el cabello, las uñas y todos estos temas del área de la belleza. Así que el cabello me lo hice yo misma, denme en crédito, díganme, esto no es tan fácil como ustedes creen. Y miren, miren, me quedó bonito, denme en el crédito, eso no es tan sencillo como ustedes creen. Y es que anoche fui a grabar un video, entonces me puse, me arreglé, me puse bonita para la cuestión y de paso pues miren, me quedó ya el cabello arreglado para hoy. Cuéntenme si les gusta más pelisa o pelicrespa. Oigan, y con todo este pelero que yo tengo, bueno, un montón de cabello agradecida con la vida, pero a veces es difícil manejar tanto. Les cuento que el día de hoy les tengo un video muy interesante y tiene como título Histórico Pacto entre Estados Unidos y México que se preparan para construir grandes proyectos en conjunto. Vamos a ver de qué se trata, me imagino yo que está relacionado con este tema de los inmigrantes. Como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su like, se suscriban al canal al que reaccione porque gracias a ellos tenemos la oportunidad de intercambiar ideas. Al igual que dejen su amor por estos lados, recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y también no se pierdan la oportunidad de darse una pasadita por mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook que ya les estoy subiendo videítos, más foticos y ya se viene el verano bikini time is coming. Así que no se pierdan las foticos por allá para que chismosen. No hay mucho que mostrar, pero de lo poco que hay yo les muestro. Ahora sí hagámosle mijos porque a lo que vinimos, vamos, nos fuimos. México y Estados Unidos desarrollan 20 proyectos en zona fronteriza. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encabezaron el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica. El encuentro en Tijuana, Baja California, tuvo como objetivo impulsar el trabajo que realizan México y Estados Unidos para modernizar la infraestructura existente y construir nuevos puertos de entrada. Esto contribuirá al crecimiento económico de las ciudades de la franja fronteriza de ambos países. Entre los dos gobiernos, invertirán un total de 4.200 millones de dólares, unos 84.000 millones de pesos para modernizar la infraestructura fronteriza en materia aduanera. Durante el encuentro, las naciones aprobaron 14 proyectos de infraestructura fronteriza, en los que se invertirán hasta ahora 700 millones de dólares para agilizar las cadenas de suministro entre ambos países. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esta iniciativa es resultado de la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense, Joe Biden. La integración está en marcha gracias a los procesos productivos y a los diálogos de alto nivel para acelerar las cadenas de suministro y capacidad de producción. Esto en sectores como el farmacéutico, médico, electromovilidad y otros, comentó durante un encuentro con el embajador Kiel Salazar. El objetivo y la instrucción de ambos presidentes es que al término del año 2023 todo debe estar funcionando, porque quieren que esta frontera sea la más desarrollada económicamente del mundo. Nosotros les damos la bienvenida a Baja California para entablar esta reunión sobre la infraestructura que va a desarrollarse durante los próximos meses en toda la frontera de México con Estados Unidos. Vimos varias obras de infraestructura, entre ellas algunas para Baja California, las que ustedes ya conocen, como es el caso de Otay 2, y también encontramos otra obra importante en la garita nueva de Mexicali, y así también en la teatonal en la garita centro de nuestra ciudad, entre otras obras a todo lo largo de la frontera. Y bueno, pues es un gusto que podamos en estas mesas de trabajo para darle agilidad, el seguimiento a estas importantes obras que van a seguir convirtiendo a esta región de California y Baja California en esta gran región comercial y nacional que nos entrelaza, somos comunidades hermanas, y bueno, esta garita, particularmente Otay 2, estoy convencida que será una de las más importantes de todo el mundo. Así que bueno, les damos la bienvenida a nuestros grandes amigos, el embajador Ken Salazar, nuestro querido, preciado canciller Marcelo Ebrard, y nuevamente agradecer al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo que le brinda a los ciudadanos que habitamos en la frontera de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes, es un día histórico para nosotros, todos los días son históricos, siempre avanzando la unión entre los Estados Unidos y México. Y aquí hoy, aquí en Tijuana, como ya he llegado aquí unas cinco veces, estoy dando y estando adelante lo que estamos haciendo en la frontera de los Estados Unidos y México. Los proyectos por las 2.000 vías, 3.000 kilómetros, desde Rockville hasta San Diego, a Tijuana hasta Matamoros, muchísimos proyectos donde los dos presidentes, el presidente Biden y las instituciones que me dan hoy, es de hacer un tiempo transformativo en la relación entre México y los Estados Unidos. y parte de eso es de asegurar que esta frontera sea una frontera donde gente puede caminar de un lugar al otro con seguridad, donde el comercio, que es la sangre económica entre nuestras dos naciones, que ese comercio siga una manera de tener un flujo mejor que lo que tenemos ahora. que la seguridad, que es tan importante para nosotros, para los dos países, ya va por el entendimiento que tenemos entre México y los Estados Unidos, que sigamos avanzando en esta agenda, para que los pueblos de los Estados Unidos y de México puedan vivir en una libertad sin miedo. Y eso es un compromiso del presidente Biden. Bueno, el día de hoy hemos tenido una reunión muy interesante. México ha presentado el avance de sus 14 proyectos principales en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos nos han compartido también sus proyectos, que son seis principales, y en total la inversión de los dos países anda más o menos en 4.200 millones de dólares. Ya autorizados en los dos países. No hablamos de un plan a futuro, sino de un piquiado. Y bueno, la instrucción que nos han dado los presidentes, los observadores, el presidente Biden, es que como ya están autorizados los recursos, apresuremos, aceleremos las obras y lo que tenemos que hacer. En el caso de México, desde luego, Mesa de Otay, que ustedes conocen muy bien, aquí en Tijuana está Mexicali 2, en Caléxico, East, San Luis 1, Agua Prieta, en Doblas, Agua Prieta, también en Doblas 2, San Jerónimo, Santa Fereza, Córdoba de las Américas, el Puente Laredo, Río Bravo, Dona, Reynosa, Parra, Reynosa, Macarles, Losés, en Maltamoros, Brunsville, y un nuevo paso, una modernización en lugares a gran escala, en fin, con cambios en la vía ferria, etc. Bueno, todos estos proyectos tienen diferentes grados de avance, pero la instrucción que tenemos es acelerarlos, y vamos a hacer otra reunión en todo el mes, acordamos de eso, en ese tiempo, de ahora a un mes, tiene que haber reuniones, o sea, todo acciones para acelerar y cumplir la instrucción. ¿Cuál es el objetivo? Que finalizando el 2023, todo lo que acabo de decir esté funcionando. Hecho. Es una instrucción que nos dieron a nosotros, el presidente del observador, después de su reunión con el presidente del... porque quieren... Esta frontera es y va a ser la más ocupada del mundo, no ahora, ya lo es, sino en las próximas décadas. Entonces, imagínense el esfuerzo que hay que hacer en el sector. El otro gran acuerdo es tecnología. Tenemos tecnología desigual, y no está conectada entre sí, ni es compatible entre sí, entonces tenemos que hacer un gran avance en tecnología para que haya más movimiento y más seguridad. La única forma de resolverlo es tecnología. Porque si no, si buscas mayor seguridad, ya no hay mejor, porque no tienes tecnología, entonces, ¿qué sucede? Vamos a dificultar el comercio y el trabajo de los bienes de los países, y le vamos a crear incomodidades y dificultades a las y los ciudadanos. Obviamente, no es lo que queremos hacer. Queremos facilitar la vida de la gente y no complicarse. Bueno, por eso estamos aquí, entonces diría yo que ha sido una muy buena reunión, entonces vamos a volver a entrevistar. Del lado de México han sido siete diferentes instituciones, las que han participado, que tienen que ver con esto. Entonces, luego está la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Cinecredito Público, la Comisión de Cinecreditos y Aguas, muchísima gente en guarda. Está, por supuesto, Arduanas, la Agencia Arduanal. En fin, hay todas las dependencias que tienen que ver y de los Estados Unidos, no. Por eso son reuniones complejas. Pero creo que debemos ser optimistas de los resultados que se han logrado. Ahora, concluyo. Durante mucho tiempo, las acciones en la frontera han sido muy lindas, en todos los países. Los tiempos de ejecución largos. Lo que se quiere lograr en estos meses es lo que hemos hecho para ustedes que tienen un nivel en los últimos 18 años. Tenemos que lograr en un año lo que hicimos en 18 años. ¿Se puede? Sí. Pero ya tenemos los recursos. Ya tenemos todo lo que ya expliqué para lograr. Nos vemos en un mes. Aquí vamos. Y les damos un reporte de qué avance logramos en este mes que cumpliría en estos tiempos de ejecución más escasos y más valiosos. Y es lo que quería decir. Gracias a todos los que hayan. Todos, gracias por los vayamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a tomar una. ¿Ustedes me conocen ya? Los que han estado en el canal tienen más o menos ya una idea de mi forma de pensar y de lo que voy a decir. A mí me encanta. Si yo abrí este canal inicialmente, bueno, fue por tener la posibilidad de intercambiar las ideas, conocer más de la cultura mexicana, pero pues más allá de eso, dar mi punto de vista de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ustedes me han permitido ese espacio y me encanta poder hacerlo. Así que yo soy sincera. Yo siempre voy a ser sincera porque yo creo que de lo poco que un ser humano puede tener como esencia es lo que está aquí en su cerebro y en su corazón. Y el que se deje comprar o el que se deje corromper con eso, pues pierde la sensibilidad de quién es, de quién es como ser humano. ¿Para qué esta introducción? Pues para lo que viene. No mentiras, todo es bueno, todo es positivo, pero es muy realista y ustedes lo saben. Yo soy muy agradecida con este país porque me ha abierto las puertas de las posibilidades de trabajar, de tener unas mejores condiciones que lastimosamente nuestros países no tenemos y por eso nos toca migrar. Pero también tengo que ser realista y lo he dicho, he dicho lo mismo en otros videos. Las potencias en general y una potencia tan grande como lo fue en su tiempo Estados Unidos, pues excelente, ¿no? Es un país hecho de inmigrantes, es un país hecho de gente que le ha puesto trabajo y que pues gracias a eso hoy han formado lo que son y están donde están. Pero también tenemos que ser sinceros y tenemos que ser realistas de que esas potencias, no solo Estados Unidos sino muchas potencias en general, se han consolidado como potencias porque lastimosamente se han aprovechado de otros países, se han aprovechado de otros pueblos de la mano de obra barata, de sus recursos naturales, de realmente ir, saquear, expropiar y pues en este caso esta no es la excepción, ¿sí? Entonces vayamos hacia el tema de cuál es la raíz del problema primero para después proponer la solución. Si nosotros o si ellos más bien porque los del pueblo y los que estamos a pie siempre pues seremos la mano de obra y el pueblo trabajador pero los que están arriba y toman las decisiones ahí es donde está el tema, ahí es donde está el problema. Entonces cuando empiezan a hablar de todas estas soluciones de la migración, de ayudar a generar infraestructura, excelente, está muy bien pero no se me va a olvidar la raíz del problema, pero no se me va a olvidar la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la causa para que eso haya llegado a ese punto? Que nos han expropiado y nos han quitado y nos han exprimido tanto en nuestros países que han obligado a la gente que tenga que inmigrar hacia otras partes porque nos han quitado lo más básico que es una vida medianamente digna con un trabajo y con un plato de comida en frente. Entonces por eso es que me genera un poco de curiosidad, o sea, yo no me como entero el cuento de muchas gracias por el apoyo y la ayuda, o sea, ¿por qué estamos donde estamos? Primero explíquenme en eso, primero explíquenme de dónde salió el problema y bueno, ahora sí les agradezco por la ayuda, o sea, es como, es irónico porque te damos el problema y después te damos la ayuda independientemente de lo que haya sucedido, eso ya fue el pasado y espero que como humanidad podamos entender, trascender, informar y cambiar. Ese es el punto. Pero no quiero dejar atrás eso porque soy muy consciente del por qué suceden las cosas y sucedieron las cosas como sucedieron y especialmente entre Estados Unidos y México que siempre ha habido ese roce porque pues es que México tiene demasiado con qué, tiene demasiados recursos en todos los aspectos y pues Estados Unidos no le conviene, lo cual es hasta curioso y es chistoso porque oiga, es su vecino, si a su vecino le va bien o a usted le va bien, pero obviamente ellos no van a querer ser los que están a la par sino siempre los que están más arriba, ¿no? y pues bien o mal me parece excelente este aporte que van a hacer mutuo y Estados Unidos aportándole esta gran cantidad de dinero, estos millones de dólares para que se pueda fortalecer la estructura de la frontera, para que se pueda fortalecer todas las relaciones de comercio que es lo más importante, ¿no? Porque si la gente tiene la posibilidad de exportar e importar productos, pues aquí es donde se va a generar trabajo, donde se va a generar demanda de mayores productos, donde va a haber dinero y si hay dinero, hay trabajo, hay una mejor calidad de vida para todas las partes y eso me parece excelente. Si se van a beneficiar los dos países, excelente. Estados Unidos obviamente quiere controlar toda esta parte de la migración de muchos países de Sudamérica y de Centroamérica que como repito, no son solamente los mexicanos los que llegan a Estados Unidos. Lo que sucede es que geográficamente pues México es un puente entre Centroamérica y Sudamérica para poder cruzar y llegar acá a Estados Unidos, ¿no? Entonces partamos de ahí porque lastimosamente ni siquiera los políticos que son los que deberían estar realmente informados saben lo que dicen, ¿no? Entonces ahí vemos a Trump en su discurso diciendo es que los mexicanos, es que esos mexicanos que vienen a este país a matar, a violar, a... Y uno dice ¿qué? ¿Es en serio? O sea, se supone que tú eres una persona que tuvo la posibilidad de tener educación, se supone que tú tienes la posibilidad de ver las estadísticas y ver realmente cuál es el problema de un país, pero viven en una burbuja que no saben ni lo que hablan y con esos discursos de racismo y con esos discursos de odio hacen que en este país suceda lo que suceda donde hay tanta gente loca que va matando a otra porque tiene otro color diferente de piel o porque es de una cultura diferente o distinta, ¿no? Entonces hay que informarse, hay que saber lo que se dice especialmente cuando uno tiene una posición privilegiada y es escuchado por el mundo entero, ¿no? Como en estos casos y vuelvo y repito, o sea, es esta riña contra los mexicanos pues porque ya sabemos que inclusive a nivel histórico está, pero que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, repito, me parece excelente que la gente se vaya a beneficiar con estos nuevos proyectos y estos nuevos programas y estos pactos donde se pretenda invertirle más a la frontera e inclusive estaba diciendo ahí Marcelo Ebrard al final que tenían que hacer el trabajo que normalmente se demoran 18 años en hacer que lo iban a hacer en prácticamente un año y uno dice ¡Wow! Súper interesante pero todo lo que le sirva a la gente de a pie para que tenga mejores condiciones para que haya una mejor relación está excelente otra cosa siempre hemos hablado de la unificación de lo que debería ser el continente americano y cuando hablo del continente americano hablo de toda América sí señores incluyendo Suramérica Centroamérica y Norteamérica o sea todo el continente si nosotros entendiéramos que nos necesitamos los unos a los otros para realmente estar bien todos y podernos poner a la par de otros continentes porque no se trata solo de competir a decir ¿quieres ser mejor? se trata de ver una realidad o te despiertas y realmente impones tu mercado o lastimosamente los otros te comen y si los otros te comen pues entonces vamos a ser nosotros los que nos tengamos que acoplar a la economía a los precios y a lo que los otros impulsen y generen en su mercado como lo es por ejemplo China en estos momentos que está abarcando a nivel comercial muchísimo y en unos años muy poquitos definitivamente la rompió en estadísticas y sigue haciendo las suyas así que tenemos esa posibilidad de que nos activemos y hagamos las cosas de otra manera así que todo este tipo de iniciativas a mí me encantan y me parecen excelentes ustedes cuéntenme qué opinan cuéntenme cuál es su perspectiva porque yo sí de verdad siento que hay un beneficio obviamente mutuo también con todo este tema que está pasando de la gasolina mucha gente de Estados Unidos se va a cargar gasolina a México con el tema por ejemplo también de los servicios de salud he escuchado muchísimo que la gente también cruza a poder obtener un tratamiento de salud o odontológico de todo este tema físico y del bienestar en México porque acá es absurdamente costoso y ahorita con todo este tema de la subida de la gasolina y todo pues está inclusive mucho más difícil así que bueno ahí de las dos partes se van a beneficiar lo cual pues al fin y al cabo está bien todos somos seres humanos y merecemos mejores condiciones en todos los aspectos así que bueno mi gente bonita me ha encantado obtener esa información me ha encantado poder compartir mi punto de vista como siempre ahí voy yo toda como lo diría realista que es bueno pero a la vez como de que oh que chévere y yo déjame explicarte primero tal otra cosa y ahí si hablamos de lo otro porque no hay que comer enteros no 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 y menos cuando se tratan de estos temas pero bueno espero que a ustedes les haya gustado este video tanto como a mí recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video deseen una pasadita por mis otras redes sociales oigan no me dejen por allá morir sola ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito